Decídete Abrazándolo Bueno yo, aunque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No creo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Libros 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 tantos 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 Presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapara Libros tóricos ¿Cómo quiere que sus letras se entrenen? Mi mente Si mi mente está cansada de tanto Quererte De quererte De quererte Libros tóricos ¿Cómo quiere que sus letras se entrenen? Mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé Se me asentiré Pero la quiero La quiero Perdónenme Libros tontos No podrá entrar en mi mente Porque mi mente Está en ella Este día Y yo No logré estudiar Se me fue la noche entera En ella pensar Pero tengo la esperanza De mirarla hoy en la clase De avanzarla y de besarla Aunque el examen Aunque el examen No pase Libros tontos Libros tontos Libros tontos ¿Cómo quiere que sus letras se entrenen? Mi mente Si mi mente está cansada de tanto ¿Cómo quiere que sus letras se entrenen? ¿Cómo quiere que sus letras se entrenen? Perdónenme Perdónenme El que te dice cosas hermosas El que unas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no serlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soñón El que te escribe canciones Solamente soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ha amado en verdad El soñón Quien te ha tocado el alma Solamente soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz ¿Qué es lo que haría yo Porque él No hace más que romper el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soñón El soñón El que te escribe canciones El soñón Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad El soñón Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz ¡Gracias! 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 Tu destino nunca fui Lo sabrás, quizás nunca entenderás Lo que pude yo sentir Lo fuimos tinta y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés Adiós, que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós, que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir Adiós, que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós, que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir 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 Eres todo para mí Y siempre se aferró un poco a vivir Pero te dejé partir No encuentro un poco a vivir Y siempre se aferró un poco a vivir Y siempre se aferró un poco a vivir Y siempre se aferró un poco a vivir Tristes, tristes, sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele No tengo la respuesta, no Gracias por ver el video. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás? La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos en mi vida, solo en la mente tus recuerdos viviré. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Tu me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto. Porque no se dice nada, porque no se dice nada y no sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto. Las llevan, acurrucate en mis brazos y callados nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto. Porque no se dice nada, porque no se dice nada y no sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto. 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 Amor sin palabras, un cariño sin querer. que te brindé, juro que te olvidaré y seré más feliz que tú y yo no podrás nunca olvidarme. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Oh, 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 oh. Música Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, Nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Música No me dejas de ni hablar, ni piensas que soy culpable, si ya dudaste de mí, qué caso tiene explicarte. Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán y no a lo que yo te diga. Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas. Y las cosas malas que parecen buenas, me dicen que hay que guardarlas. Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Música Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga. Pues le crees al que dirán, pues le crees al que dirán y no a lo que yo te diga. Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas. Y las cosas malas que parecen buenas, esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas. Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que hay que guardarlas. Y yo que me la llave al río, creyendo que era soltero, pero tenía marido. La luz del entendimiento me hace ser más precavido. Sus mundos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre y la otra mitad llenos de frío. Y aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potranca fina y sin rientas y sin estribos. Y no quiero decir por hombre cosas, cosas que ella me dijo. ¿Por qué teniendo marido me dijo que era soltera cuando la llevaba al río? Pero una noche de luna, Naila, lloraba ante mí. Y ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya, mis creencias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya, me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Tonda, si bien. Saben, me lo conté ayer. Las lenguas de doble filo, que te casaste a su vez. Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones No, ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado, buena suerte Y vives cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Mítelo, tome a cuenta Que si a ti de los andales Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Más como tu novio es rico Te vendo Esta profecía Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Y te llamarás cobarde Cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Que más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Nailo Nailo ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Que no busques otros senderos Te perdono porque Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón Sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Layla! ¡Suscríbete al canal! En mi café, en mi radio y en la tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Me voy vistiendo así como así Gracias a Dios, que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios, que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti No tengo amigos, ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor La soledad La soledad Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé si ella tal vez me nombrará Yo no sé qué voy a hacer, mi amor Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor Y de rosas no quiero sentir Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si te quisieras regresar Si te quisieras regresar Te necesito Te necesito Trabajar Si pudieras regresar Tu parecías regresar Y si pudieras regresar Te necesito Te necesito Si pudieras regresar Me dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron feliz Música Música Le dije cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar que no se preocupara Le dije y ni yo lo creí Porque dentro de mí pedía que se quedara Le dije mentiras, tantas mentiras que turbaron mi mente y me hicieron sufrir Le dije mentiras, tantas mentiras que turbaron mi mente y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras Le dije mentiras, tantas mentiras que burlaron mi mente y que hoy me hicieron subir Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Equipo que no estoy Cada día que pasa No lo soporto más No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero cambiar tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Y Un pobre me Hay Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y me dice que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar Él te ama el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa En su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más y a la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más y a la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tengas tu amor Yo te quiero, vida mía Solo puedo yo negar Aunque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Entre más y a la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Porque no me importa nada Hasta que tengas tu amor Yo te quiero, vida mía No lo puedo yo negar Aunque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti ¡Ey, ey, ey! Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que me fallaste Que lo que perjuve diste Sentía el olvido Y sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Te amara Igual que yo Ya no estoy de razones Pa' despreciarte Ya no estoy de razones Pa' despreciarte Quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y que chore ese acordeón, Ramiro ¡Vamos! ¡Ahí les va! ! Diles El que te pregunte Que no te quise Ay, dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Resbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando que ella no me quiere Me guste a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas Tontas pero sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Fueron sin querer Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas Tontas pero sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Fueron sin querer Lagrimillas tontas Y volvió a llegar El bailador A todos los bailes no puede faltar Un amigo amigo que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchas tontas no quieren bailar Están esperando a ser que el bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor A ellas les gusta como la bebé el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó Llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Llegó a la fama y ese Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalao Le gusta más Ya llegó Sergio el bailador Lo que es presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Botellas de vino Ese bailador Que hay de corazón Y ese enamorado Pero de amor Es un montón De que ese enamorado Es enamorado El tipo A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Está transformado con su forma de bailar Las chicas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como la bebé el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó Llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Llegó a la fama y ese Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalao Le gusta más Ya llegó Sergio el bailador Tú que estás sumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Botellas de vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de amor Pero de amor Y sigue bailando Sergio el bailador Sí señor Para siempre ¡Va! Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Si vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Ya todo Te eludí Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Siempre Siempre Juntito Juntito A ti Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Ya todo Te eludí Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Siempre Juntito A ti Con la lágrima No basta No basta No basta No basta Gracias por ver el video. Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy, por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos, por los sueños que sabemos que se van a realizar, porque si nos ofendemos. Al final más nos queremos, no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar. No nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor hace durar. Al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar. No nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor hace durar. Al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar. No nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. No nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Asegurar, de llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo, nuestro amor. Asegurar, de llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser. Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel, todavía no sé qué pasó, solo sé, que te amo yo. Cuando por mi culpa tú, estás sufriendo. Quiero regresar atrás, me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaste pensar en mí? Vivir, vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaste pensar en mí? ¿Qué haría yo, si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. 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 Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mi Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mi Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti Mi manda me va a pegar Rabita de motimbol ¿Por qué le fueron contando? Rabita de motimbol Que me fui pa' la quebrada Rabita de motimbol ¿Dónde se está Marta bañando? Rabita de motimbol Cuando voy con mi cocuma Rabita de motimbol A bañarme a la quebrada Rabita de motimbol No tengo culpa ninguna Rabita de motimbol Que se vaya más atrás Rabita de motimbol Mi mamá me va a pegar Rabita de motimbol ¿Por qué le fueron contando? Rabita de motimbol Que me fui pa' la quebrada Rabita de motimbol ¿Por qué le fueron contando? Rabita de motimbol Cuando voy con mi cocuma Rabita de motimbol A bañarme a la quebrada Rabita de motimbol No tengo culpa ninguna Rabita de motimbol Que se vaya más atrás Rabita de motimbol Rabita de motimbol Rabita de motimbol Juanita de motimbol Juanita le dijo a su hijo Llorando Ya te peleaste otra vez Mira nomás como vienes Tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo Que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo De una madre soltera No dices quién fue mi padre Por eso son las peleas Antes de cumplir quince años Me dio lontal se ferido Y aunque no quieras tu padre Son ironías del destino Los perros fueron testigos Cuando pagó su delito Cuántas mujeres iguales le dijo En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza Les arrebatan su olor Nos llaman mujeres bravas A tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos De quien me hiciera sufrir Y tú eres tan solo un niño Que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo Y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre Contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá Y luego corrió a abrazarla Después de tanto querer Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que allí lo doy entretenerte Que hoy te cansaste de cruzar Después de un largo tiempo Tú decides regresar Cargada viernes de penas Tu suerte ya no fue buena Pero es que te vuelva a amar Antes quise una vez Te entregué corazón Y me pagaste con mentiras Y me pagaste con mentiras Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte No puedo amarte Y ya olvidé Solo tengo para darme Mi dolor Mi dolor Y me pagaste con mentiras Y me pagaste con mentiras Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Y ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destruzado Mi alma lastimaste Y no sanado Solo tengo Para darte Mi dolor Y no sanado Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos De un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño Que cerrajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazaba con el otro Ni te acuerdos Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre malas quiere Siempre pagas con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño A tu cariño Que cerrajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazaba con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre malas quiere Siempre pagan con traición No, 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 no No, 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 no No puedo negar que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente En ti y en mí Que sabe instintivamente Lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre Acuestas en mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi solución Y finalmente te ha elegido Como mi mujer No puedo negar Que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada De mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente En ti y en mí Que sabe instintivamente Lo que debe hacer Es amor Es amor Que vive con tu nombre Acuestas en mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi solución Y finalmente te ha elegido Y finalmente te ha elegido Como mi mujer Y finalmente te ha elegido Como mi mujer Las puertas Las puertas sí son las mismas Pero las chapas ya no Así le dijo su esposa Cuando la puerta Le abrió Una preciosa mañana Que de pronto se nubló Martín llegó hasta su casa Y con los muebles cargó Su esposa y sus hijos lloran Pero eso no le importó Dinero y muy buen trabajo Una querida encontró Le puso departamento Para el nidito de amor Solo faltaban los muebles Pero pronto lo arregló Pero pronto lo arregló No sé si fue Dios o el diablo El que la historia cambió Un día volvió a su nidito Y muy vacío lo encontró Pensó volver con su esposa Y arreglarlo Y arreglarlo con un perdón ¿Qué pasó mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas Sin una y sin la otra Sin la querida y sin la esposa Las puertas sí son las mismas Pero las chiapas ya no Así le dijo su esposa Cuando la puerta le abrió No pudo entrar a la casa Del hogar que abandonó Puedes cruzar esta puerta Pero hay una condición Con el primero que pase Con ese me acuesto yo Y en la calle un limonero Pide ayuda por favor Las puertas sí son las mismas Pero las chiapas ya no Yo no quiero Qué sorpresa Qué sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte Decirte Lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero 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 Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero 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 No quiero verte llorando a la hora de mi partida No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que yo te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia Bailala, bosa mi cumbia, cumbia Bózala Baila mi cumbia, cumbia Bailala, bosa mi cumbia, cumbia Bózala Baila mi cumbia, cumbia 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 Baila mi cumbia, cumbia, cumbia Baila mi cumbia, 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 cumbia Tu cariño, como tú, así como hiciste tú. Solo quiero arrancar mi gran amor por ti. Como tú me diste amor y después triste adiós. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí. Así, 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 así como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Amor, donde quiera que te conocí. Quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí. Así, así, así como hiciste tú. Así, así. Como hiciste tú. Amor, donde quiera que te conocí. 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 Amor, donde quiera que te conocía. Para llorar, cualquier rincón es bueno. Pues no te puedo olvidar Y no me dejan en paz Estos malditos recuerdos Nunca te podré olvidar Aunque transcurran mil tiempos Me duele tanto pensar ¿Cómo me podré olvidar? Que alguna vez fui tu dueño La vi partir Pensé que todo era un juego Sin darme cuenta perdí Un pedacito de cielo Fui un estúpido y caí Desde la gloria al infierno Para ponerme a llorar Cualquier rincón es bueno ¡Suscríbete al canal! Nunca te podré olvidar Aunque transcurran mil tiempos Me duele tanto pensar Me duele tanto pensar ¿Cómo me podré olvidar? Que alguna vez fui tu dueño La vi partir Pensé que todo era un juego Sin darme cuenta Sin darme cuenta perdí Cualquier rincón Cualquier rincón es bueno Novia ¡Ya! Novia Aquilación Voy a tumbar la casita que piedra por piedra hice para ti Y voy a tumbar la casita para que la quiero si ya te perdí Con cada piedra que tumbe, con cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience a olvidarme de ti Y tan caro que es el material mija Con cada piedra que tumbe, con cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience a olvidarme de ti Mujer de todos amor Amor de nadie, le dicen, le gritan, cuando pasa por la calle, mujer de todos, amor de nadie, y más de alguno de su dolor es culpable. Los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo, creer en ellos fue su pecado, destino cruel que caro le estás cobrando. Quien tira la primera piedra, quien le desgarra su corazón, quien en su cara puede gritarle, que no sea piada de su dolor, llorar quisiera pero no puede, el alma seca se le quedó, mujer de algunos que la engañaron, ya no hay amor en su corazón. Los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo, creer en ellos fue su pecado, destino cruel que caro le estás cobrando. Quien tira la primera piedra, quien le desgarra su corazón, quien en su cara puede gritarle, que no sea piada de su dolor, no culpa a nadie de su desgracia, culpa el destino que la engañó. Hay en el mundo tantas mujeres, y se pregunta por qué fui yo. Hay una piedra, que no se trata, como 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 se trata Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.